Dos semanas son un siglo, pero al final vamos a estar siempre juntos Dos semanas son un siglo, pero sé que estaré contigo mi amor ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¿Cómo te sueño mi amor? Ahora que me encuentro un poco solo, quisiera estar más cerca tuyo Dos semanas son un siglo, pero al final vamos a estar siempre juntos Mujer, cómo te extraño No puedo estar sin tus caricias y sin tus besos Oh vida, quiero que vuelvas a renacer lo que siempre vivimos Para estar pronto contigo Dos semanas es demasiado tiempo para no estar con el amor de tu vida ¡Cómo te extraño mi amorcito! Y ese tema va dedicado con mucho cariño para los hombres que trabajan lejos en casa ¡Escalé! 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 Ahora que me encuentro un poco solo, quisiera estar más cerca tuyo Doce malas son un signo Pero al final vamos a estar siempre juntos Mujer, como te extraño No puedo estar sin tus caricias y sin tus besos Oh vida, quiero que vuelvas A renacer lo que siempre vivimos Para estar pronto contigo ¿Y por qué somos este doble de rincón? ¿Sí o no, Víctor Moreno? Así, así, así Mujer, como te extraño No puedo estar sin tus caricias y sin tus besos Oh vida, quiero que vuelvas A renacer lo que siempre vivimos Para estar pronto contigo Y poder hacer lo que siempre quisimos Y con este tema queremos saludar A Marcos Compré Zumba, Llevar a Ibe ¡Llevar 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 a Ibe Gracias.